Buenas amigos, pues aquí estamos subiendo al pico Valdominguero que como veis, aquí todavía no ha llegado el verano aquí todo nieve ¡Añimo! ¿Qué tal va? Bueno, te digo que bien te viento Yendo de segundo de puta madre más Tranqui, tranqui, pero esto debería que se está asomando ya